No, no, regresa tú Atrás, sí, güey Güey, estos perros, o sea, yo no los entiendo, güey Ven que uno les llega a otro y vienen a cagar el pan Tengo un ataque Es que ando en güey arriba Ese güey Ahí está el toque No, ya no llego Están cayendo en la zona, vigilen el cielo Van a salir güey, de la izquierda Están disparando Ah, me he quedado atorado Tomamos la delantera en las bajas de la zona Viene otro, viene otro por ahí, de la izquierda, guacamayo Otro de mí, otro de mí Sí, 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 viene la difusión enfrente, güey Aparece el perro Ya lo maté Ya lo maté